Hola amigos de Somos Chivas, la verdad oficial, bueno pues estamos aquí listos para hablar tristemente de dos temas que pues pueden echar por la borda todo lo que ha sido este torneo muy sui generis del Guardiarnes 2020. Como ustedes saben seguramente ya Dieter Villalpando, jugador de Chivas, está siendo acusado de delitos sexuales y por otro lado Víctor Manuel Bucetich está dando positivo por COVID-19 desde el pasado día jueves y no estará hoy en la banca. Empecemos con el tema de Dieter Villalpando, un jugador que pues no sé que le dio la directiva de Chivas para poderlo contratar, es un jugador que durante su estancia en el rebaño sagrado lo único que ha dado es pena, vergüenza en el terreno de juego y ahora conocemos que la parte disciplinaria no es lo suyo. Es un jugador que ahora que está acusado de delito sexual tendrá que enfrentar a la ley y desde luego que la directiva ya se ha manifestado en un comunicado oficial prácticamente deslindándose de él y dejando muy claro que estará suspendido de manera indefinida hasta que resuelva su situación. Es lamentable el observar que los jugadores que están siendo contratados por Chivas o los propios de la cantera no asumen la responsabilidad de lo que significa esta playera y esta playera que para nosotros, para muchos de nosotros, como en mi caso, tengo 51 años de irle al equipo del Guadalajara, significa pues muchas cosas, dentro de ello obviamente el orgullo de irle al equipo, al único equipo mexicano de este país, el orgullo de tener la historia de un campeonísimo, el orgullo de tener en estos colores representadas muchas otras situaciones que pues cada uno vamos absorbiendo conforme nos va gustando el fútbol desde mi infancia hasta la fecha. Y estos jugadores, simple y sencillamente, les vale madre, hacen este tipo de conductas y bueno, en este caso, si tiene algo que pagar de intervialpando, la justicia se encargará de ello. Pero analicemos cómo los jóvenes que tienen la posibilidad de participar en una profesión que ellos mismos eligen, en una profesión que creo que para muchos de nosotros sería muy atractiva de participar porque estaría uno haciendo lo que le gusta, pero además ser pagado y además pagado bastante bien y tiran por la borda sus carreras. Estos jóvenes que a pesar de que firman un convenio con la institución en donde se comprometieron a no tener este tipo de indisciplinas, de todas maneras se comportan como niños y a pesar de que es un huevón, dítero y alpando, ya de 28 años, 29 años, de todas maneras es un adulto y se comporta como un escuincle haciendo todo esto. Si es culpable, seguramente tendrá que pagar los costos de su indisciplina y en todo caso, lo que ha hecho ya es manchar su carrera y manchar lo que es la marca de Chivas y por eso es el deslinde de parte de, en este caso, a Mauri Vergara y Ricardo Peláez. Pero profundicemos en el daño que le hacen al club. Es una campaña, bueno, van varias campañas en donde la indisciplina, lo que ha hecho presa al equipo del Guadalajara es de estos jugadores irresponsables que no entienden que su profesión es para poder tener los mejores resultados porque cuando se comprometen a ser deportistas de alto rendimiento, si se dedicaran a ellos, podrían ser, con las cualidades que pudieran tener algunos de ellos, ser un equipo protagonista y sin embargo, pues hemos visto cómo estamos a pesar de estas grandes inversiones en la media tabla y ni siquiera hemos calificado en los últimos cuatro torneos a las liguillas. Y en este caso, en esta posibilidad que había esta viabilidad, pues simple y sencillamente se está echando por la borda porque hay que ligar el caso de Ita Villalpando con lo que ha pasado con los contagios de COVID, que han sido varios jugadores y ahora el cuerpo técnico y que el día de hoy no estará presente Víctor Manuel Bustetich en un partido crucial contra el equipo de Pumas en CEU, en donde tendrá que asumir la responsabilidad Ricardo Cadena de ser el técnico, una auxiliar también de Víctor Manuel, pero que en este momento, pues como sabemos, los más allegados a él son Carlos Barra y Almaguer. En este caso, de manera institucional, Ricardo Cadena también está ahí y es el que asumirá esta, pues gran responsabilidad porque le quedan a Chivas dos partidos, no sabemos si ya para el partido contra Monterrey podría estar Víctor Manuel Bustetich, pero si no, fíjense nada más que curioso, el equipo de Chivas deja en las manos de un joven como Ricardo Cadena, entrenador que estuvo ya a cargo de la sub-20 y también de la sub-17, pues esta responsabilidad que es muy complicada porque de estos puntos se tienen que conseguir cuando menos tres de ellos para poder aspirar a calificar al repechaje. Ni siquiera entre los primeros cuatro equipos de este torneo pudimos estar colocados y quizás ni siquiera entre los primeros, entre el número cinco y el ocho, sino que posiblemente estemos entre el nueve y el doce. De eso es lo que va la situación que está viviéndose en Guadalajara. No sé qué hay que hacer porque han pasado muchos directores deportivos, han pasado muchos entrenadores y ya con dos presidentes, primero Jorge Vergara en paz descanse y ahora su hijo Amaury. Es decir, han habido muchas personas que han tratado de controlar esta situación de indisciplina y nadie ha podido. Lo que se tendrá que hacer, pues yo creo que es jalar las riendas y en este caso cortar cabezas a costa de perder dinero porque finalmente un jugador como Dieter Villalpando con esta situación se devalúa y desde luego que el costo con el que llegó al equipo pues ya no podrá ser recuperado. Pero así como él, existen otros. La pregunta es si un plantel de 60 millones de dólares en ese momento, cómo manejar la situación para no perder tanto y que le quede claro al resto de los jugadores esta situación. Y yo pongo también otra situación que me parece que hay que platicarla y desmenuzarla y reflexionar sobre ello. Miren, nosotros en el canal de Somos Chivas hemos insistido mucho que hay un cuerpo técnico pero además está cobijado por diferentes profesionales del deporte profesional y valga la redundancia. Y en ese sentido estamos hablando del cuerpo médico, del cuerpo nutricional y también del cuerpo psicológico. Y a mí me llama mucho la atención que ya van varias generaciones de jugadores salidos de la cantera que de todas maneras muestran este tipo de indisciplina. Y quiere decir que el trabajo psicológico no se está haciendo con la eficiencia y la eficacia. Hay algo que no está funcionando ni por parte de la directiva, ni por parte de los cuerpos técnicos, ni tampoco de las ciencias aplicadas al deporte. Y no hay forma de controlar a estos personajes, a estos jugadores irresponsables que pues obviamente han traído como consecuencia estos pésimos resultados. Ojalá se tenga que analizar, la verdad es que como aficionados pues nosotros hacemos la parte que nos toca de apoyarnos siempre en las buenas y en las malas, pero ya no podemos seguir así y personajes como Dieter Villalpando deben de ser expulsados de fea forma de el equipo más popular de este país y que sirva como un ejemplo para que el resto vean. Porque además lo que se conoce es que no fue el único que asistió a una fiesta después del juego contra el Atlas, sino que además hay cuando menos otros dos jugadores que están también ahí. Entonces es una cuestión de nunca acabar. Por un lado tenemos este tipo de indisciplinas, por otro lado el asunto del COVID, algunos jugadores que están en bajo rendimiento, acciones como la de JJ Macías que él está pensando en irse a Europa y obviamente esto es un desorden. Y eso pues lo que está respondiendo es precisamente el por qué tenemos tan pocos puntos en una temporada que era para aspirar a estar entre los primeros cuatro. Así que pues ahí están los resultados de estas conductas que no son nada profesionales por parte de estos jugadores del rebaño sagrado. Así que pues lamentablemente pareciera ser que el día de hoy no nos va a ir bien contra Pumas. Ojalá me equivoque, ojalá lo que ha acontecido unifique al vestidor, ojalá los jugadores que salgan al terreno de juego den todo de sí y ojalá se pueda obtener una victoria. Pero pues se ve complicado porque lo que se requiere para jugar contra Pumas, como lo dijimos en el previo de este partido, es realmente un gran dinamismo, es tener el apretar muy bien toda la salida del equipo universitario, el jugar como un conjunto porque el equipo de Pumas así juega y es precisamente por ello que tiene los resultados que ha tenido hasta este momento. Así que pues tristemente, amigos de Somos Chivas Labrador Oficial, Chivas Hermanos, Chivas Hermanas, son pésimas noticias las que se tienen en estos momentos y puede incluso ponerse en jaque la posibilidad hasta de no calificar en el repechaje, que eso sería realmente catastrófico. No sé qué hacer en términos concretos de decir, no como aficionado, sino como club, qué es lo que podría hacer el club para que esto se elimine. Pues habrá que quitar todas las manzanas podridas, pero a lo mejor nos quedamos nada más con tres o cuatro jugadores porque pareciera ser de que todos los jugadores profesionales de esta Liga MX pues les encanta la fiesta, les encanta la indisciplina. Así que pues ahí está para la reflexión, para la análisis, para sus comentarios. Ya saben que si les gusta lo que aquí comentamos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.